Limpia el polvo y el ojín, ya no llores más. De las arañas quedan así, nadie va de atrás. Que nos lleva a amar aquí, una noche ideal. Espera hasta el confín, de las botellas estás. Puede que en mi sol no esté, como no creas, como no creas. Espera hasta el confín, podrás montar conmigo, si pasamos más. ¡Gracias! 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 ¡Esta! 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 ¡Viva, viva, 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 viva! ¡No me tienes que hacer con paz!